¡Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory! Mi nombre es Jack LeBlanc. Hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer una máscara básica de esterilla. De esta manera, cuando hayamos terminado, podemos hacer algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y... ¡empecemos! Para este tutorial necesitaremos... Bolígrafo, cúter, regla y esterilla. Cinta de carrocero. Cola de contacto y un pincel. Pistola de capadora. Adhesivo de montaje. Pintura en spray. Y por supuesto, las plantillas. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas. Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Una vez que las tengamos cortadas, podremos pasar al siguiente paso. Antes de comenzar, voy a explicar brevemente cómo modificar el tamaño de la plantilla, por si nuestra cabeza es más grande o más pequeña. Para ello, marcaremos en un folio la plantilla número 1. Ahora supongamos que queremos una máscara más larga, concretamente un centímetro más larga, pues marcaremos ese centímetro por la parte superior de la plantilla, la que está marcada como A1. Y trazaremos una línea. Haremos coincidir esta línea con la plantilla 2 y realizaremos la misma acción en su contraparte, la plantilla número 3. Si lo que queremos es que sea un centímetro más corta, marcaremos ese centímetro por debajo de la línea A1. Si la distancia a alargar o encoger es superior a un centímetro, dividiremos esta distancia entre las plantillas 1 y 2 para que de esta manera la máscara no pierda su forma. Ahora supongamos que queremos que sea más ancha. En ese caso, tendremos que modificar la línea B1. E independientemente de la distancia a alargar o encoger, tendremos que repartirla de forma simétrica entre los dos hemisferios y hacer lo mismo con sus contrapartes. Y ahora sí, ya podemos continuar con nuestra máscara. A continuación pasaremos las plantillas a una tira de esterilla de 6 milímetros de grosor. Sujetaremos las plantillas con cinta de carrocero y las trazaremos con un bolígrafo. No te olvides de etiquetar y enumerar bien todas las piezas. Una vez que estén todas marcadas, las cortaremos con un cúter de precisión. Pon especial cuidado a la hora de cortar para garantizarte un corte lo más limpio posible. De esta manera cuando vayas a unir las piezas encajarán mejor. Ahora que tenemos todas las piezas cortadas, podemos comenzar con el montaje. Para ello pondremos cola de contacto en todas las piezas. Tendremos que poner adhesivo en la unión entre cada pieza. Y en los laterales A y B. Cuando tengamos todas las piezas encoladas, dejaremos que la cola de contacto haga su efecto. Y una vez que esté seca el tacto, le daremos una segunda capa de cola a todas las uniones. De esta manera garantizaremos una unión más sólida y resistente. Y así mejoraremos la adherencia de cada pieza. Cuando hayamos terminado de aplicar la segunda capa, dejaremos nuevamente que la cola haga su efecto. Y después comenzaremos a unir las piezas. Empezaremos uniendo cada pieza consigo misma, formando así una curvatura y dejando las marcas en su interior. Ahora que tenemos las cuatro piezas curvadas, las uniremos entre sí. Primero haremos coincidir las piezas 1 y 2 por el lateral A1. Y luego las piezas 3 y 4 por el lateral A2. Y por último los dos hemisferios a través de los laterales B1 y B2. Llevaremos a cabo esta acción con mucho cuidado e intentando que las piezas queden bien alineadas. Para así tener un mejor acabado. Ya tenemos la estructura básica de la máscara, pero aún no tiene la forma final. Para darle esta forma nos ayudaremos de la pistola decapadora y del molde para máscaras. Si quieres saber cómo hacer este molde, dejaré un enlace al vídeo correspondiente. Aplicaremos calor por el interior y exterior de la máscara. Y cuando notemos que se ablanda, la colocaremos encima del molde. Y presionaremos fuertemente para que todos los baches se rellenen. Y de esta manera la esterilla adquiera esta forma. Estaremos así unos 20 segundos hasta que la esterilla se enfríe para garantizarnos que mantenga así su forma. Si no estamos contentos con el resultado inicial, podemos volver a realizar la operación tantas veces como sea necesario hasta que estemos a gusto. Y cuando así sea, pasaremos al siguiente paso. Ahora vamos a mejorar el aspecto de la máscara y reforzar las uniones. Para ello utilizaremos adhesivo de montaje y lo aplicaremos por todas las uniones con la ayuda del dedo. Una vez que esté todo cubierto, humedecemos dichas uniones con un poco de agua, para así alisar el adhesivo y que quede más pulido. Ahora lo dejaremos secar 24 horas. Cuando el adhesivo haya secado, podemos aplicarle una capa de pintura, que dejaremos secar también 24 horas. Y aquí tenemos nuestra máscara básica de esterilla. En este caso, nosotros la vamos a utilizar como base para diseñar otras máscaras. Por ello, no nos importa que no tenga un acabado pulido. Si quieres un acabado pulido, una de las opciones es forrar la esterilla con tela. Esta sería otra opción. Trabajar la pieza a base de lija y capas de pintura. La lija utilizada es de grano 240 durante todo el proceso. Una lija de grano más grueso podría dañar demasiado la esterilla. Durante el primer lijado, es probable que se generen como unos pelillos. No te preocupes, aplicando un poco de calor con la pistola de capadora y luego una buena capa de pintura, se soluciona. Y esta es la última opción, sustituir la esterilla por goma eva. La composición de la goma eva hace que sea más fácil de lijar y por lo tanto más fácil de conseguir un acabado pulido. Esta pieza solo tiene una mano de lija y de pintura. Con un poco más de trabajo, se disimularán por completo el resto de líneas de unión. Y bueno, así es como se hace una máscara de esterilla básica. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!